¿Cuáles son los equipos que debes usar para poder grabar un buen video? Hoy te lo contamos en esta serie que comienza en este momento. Toda la gente que quiere empezar a grabar videos, necesita saber qué cámara me voy a usar, cómo es la luz, cómo es el audio, cómo hago todo eso. Entonces, vamos a desmistificar, esta es la palabra, todo eso en esta web serie. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón. Y yo soy Michael Oliveira. Michael es el experto número uno en Brasil en videos y lo hemos traído para que nos ayude a entender todo este mundo maravilloso de los videos. Perfecto. Así que en esta web serie, web serie, de cómo hacer videos para tu negocio, te vamos a ir revelando paso a paso durante las próximas semanas los equipos que debes usar, la psicología que debes tener, la estrategia que debes tener para hacer mejores videos, videos que funcionen para tu negocio. Pero cuando uno comienza a pensar en hacer mejores videos, lo primero que se le viene a la cabeza es... ¿Qué equipo? ¿Qué cámara? ¿Qué todas las cosas? Sí. La idea es que puedes empezar con cualquier equipo. ¿Qué tienes que meter en tu cabeza? Que no es el equipo que hace los videos, es tuyo que hace los videos. El video sale de tu mente, tú vas a crear, tú vas a desarrollar la historia, todas las cosas. Tú eres el creador. El equipo es un mero coadyuvante. Sí. Es un mero coadyuvante. ¿Concuerdas? Puedes tener un equipo de 10 mil dólares, puedes tener un equipo de 200 dólares, pero este equipo, si sabes manejar muy bien, puedes tener un video de mucha calidad. Lo que no puedes es... Si yo, por ejemplo, ahora, pego una cámara que Luis Eduardo tiene en su casa, por ejemplo, una Canon C100, es una cámara muy compleja de usar, si metes en tu mano, no vas a conseguir hacer un video de calidad, porque no tienes la técnica, no sabes cómo hacerlo. Pero en esta serie, vas a tener la oportunidad de aprender muchas cosas para mejorar y mucho tus negocios y también tus videos, porque los videos son la arma perfecta para atraer a la gente. Además, te vamos a enseñar desde lo básico hasta lo más complejo para que puedas hacer videos que vendan, que funcionen para tu negocio. Hoy en día, estar frente a una cámara no era como antes. Muy pocas personas tenían acceso a tener cámaras, incluso cámaras profesionales, cámaras de alta calidad. Pero hoy en día, en nuestro bolsillo, tenemos cámaras profesionales, mejores que las que veíamos hace dos o tres años y que costaban cientos de miles de dólares. Hoy en día, la tecnología se está acercando a ti. Micrófonos, luces, etc. Y el mejor, que va bajando el precio año a paso año. Los precios van siendo más bajos, la calidad va subiendo y la posibilidad de que tú puedas transmitir estos videos al mundo es mucho más fácil. Antes necesitabas un canal de televisión para que pudiera exponer tus videos. Hoy en día, una niña graba, o sea, un amigo de una niña graba un video que está en ese momento en un estadio de béisbol, lo sube a la internet y esa niña se convierte en una de las modelos más famosas de todo el mundo. Sí. Un muchacho de 13 años, su mamá le graba un video, lo sube a la internet y se convierte en uno de los cantantes más famosos del mundo y mejor pagados también. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono móvil sube un video a internet y puede lograr cambiar su vida y cambiar el mundo. Perfecto. Así que, ¿qué piensas tú? Empezamos a contarles un poco cómo vamos a hacer esta serie y empezamos por lo básico porque es... Sí, lo básico es... ¿Cómo puedes empezar a grabar tu primer video? Bueno, hay que tener en mente que tienes que tener lo mínimo, lo básico, lo básico. No importa la marca, no importa qué equipo tienes. Bueno, tienes que trabajar primero sabiendo que tienes que tener una buena cámara o una cámara de calidad o una cámara que graba a menos $1,080 o $720. Puedes empezar incluso con tu webcam en tu computador. Es una muy buena opción. Sí, una buenísima opción con $100 o $80 en mayor parte de los países de Latinoamérica. Incluso, depende del computador que tengas muchas veces la cámara interna del computador es de muy buena calidad. No en todos los casos, no todos los computadores, pero la gran mayoría de ellos tienen buenas cámaras. Y los más nuevos, nuevos sí. Los más nuevos, sí. Entonces, este es el primer paso. Después, vas a tener que saber que siempre no hay cómo hacer un video de calidad con el micrófono de la cámara. Ahora mismo, incluso, estamos grabando con... Percibes que hay vento acá, mi pelo acá está así, y la calidad de sonido está buena. La técnica que usamos es meter el micrófono abajo de nuestras camisas. Así. Metemos acá por abajo. Entonces, es un truco muy sencillo que puedes utilizar. Mira, el micrófono está acá. Mira si estuviera así en el viento. Entonces, este es un truco muy, muy sencillo que puedes utilizar ahora mismo. Entonces, tienes que saber que hay que tener un micrófono externo, una fuente de grabación externa. Puedes plugar en la cámara, puedes grabar en un grabador, no importa, pero hay que tener un micrófono. Y otra cosa es la luz. Tienes que manejar bien la luz para que no quedes contra la luz con una fuente de luz atrás de ti. Es uno de los errores más comunes que tiene la gente. Tú tienes un truco muy sencillo, ¿no? Y es el de la mano. Sí, sí, sí. El de la mano. Cuéntanos cómo es el truco de la mano. Bueno, es un accesorio que tienes siempre a la mano, que es tu propia mano, que es lo siguiente. Vas a pegar tu mano, mira para palma de la mano y vas a girar. Cuando encuentras la mejor calidad de luz, la luz más fuerte, vas a cambiar la mano por tu cara. Entonces, metes acá y yo tengo la mejor fuente de luz. Esto sirve para sacar fotos, para hacer videos. Entonces, es un truco sencillo, muy simple, que es una técnica que hemos aprendido y hemos prestado atención porque cuando grabamos muchos videos, sabemos, esta luz no quedó muy buena, creo que se estuvo eso. Entonces, aprendes con los errores. Y como te decía, Michael, uno de los errores más grandes es que la gente tiene una ventana atrás y no hace el truco de la mano que debería estar así y cambiar la cámara, sino que pone la cámara acá y deja la fuente de luz acá y lo que vas a ver es solamente la silueta. El sonido. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos grabando con dos fuentes de sonido. Una, que es la que viene de la cámara y otra. ¿Qué puedes oír ahora? Que está con ruido muy fuerte por el vento. Y otra, ahora podemos incluso hacer el cambio para que tú lo escuches y otra, estamos grabando con tu propio teléfono móvil, estamos grabando con una aplicación que aquí te ponemos toda la información para que tú puedas colocar los micrófonos, dos micrófonos en este caso y lo puedas ver. Es decir, en este instante todo nuestro equipo de producción está basado en un aparatico de estos grabando el sonido, en una cámara grabando el video y un trípode. Lo que tienes es un iPhone de 7, pero no. Funciona. Puedes comprar un iPhone que es de segunda mano en OLX que tiene en Latinoamérica o en Mercado Libre, un iPhone 4 que se paga 100 dólares o menos usado, no necesita ser bonito, es solo para grabar. Entonces puede ser una fuente de grabación de muy bajo custo con una calidad inmensa. Claro, el sonido, perfecto. Los micrófonos te damos acá toda la información y te vamos a dar también para que tengas toda esa información completa diferentes opciones de precios, es decir, una más baja de alrededor de 20, 20 a 30 dólares, otra alrededor de 60, 70 dólares, un poco mejor, mucho mejor, pero que están en alcance de las personas. O sea que dos micrófonos, la grabación acá con una aplicación que vale 5 dólares y no estoy mal, más una cámara que puede ser propio. hay una versión gratuita, free. Más una cámara y eso es todo tu estudio para hacer una entrevista con dos personas y un trípode, eso sí, dependiendo del peso de tu cámara, pues escoges el trípode. Sí. Con eso puedes empezar en el equipo básico para grabar tus videos. La luz, vamos a hablar de la luz. Hablamos de la luz. ¿Sabes aquellas lanternas chinas? Sí. Bolas chinas que metes en la luz adentro. Esta es la forma más sencilla, económica de hacer la luz en tu casa. Puedes tener dos o tres de estas en tu casa, prenderla adelante de ti, arriba de la cámara y tienes una luz muy suave porque la luz hay que tener cuidado para no estar muy fuerte. Por ejemplo, si estoy abajo del sol, se mete la mano acá, voy a mirar los dedos acá. Si es una luz suave, voy a ver un borrón de la mano, no el diseño. Entonces, la luz tiene que ser más suave posible. Es por eso que hay que tener cuidado. Este es un cuidado muy simple que deja la calidad de estos videos muy mejores. Entonces, al vez de meter una fuente de luz mil watts ligado a cara de la que está grabando, vas a meter, virar a la pared, una pared blanca, por ejemplo, o rebotar, rebotar en la pared y la luz queda más suave. La luz rebotada, sí, mucho más pareja. Sí, exacto, más lineal, más... Bueno, otro punto importante que tú debes de tener en cuenta es que muchas veces la gente dice, no, pero es que mi cámara todavía no es y que quiero que sea mucho mejor, etc. Una cámara normal con una buena iluminación es muchísimo más poderosa que una súper cámara con una mala iluminación. Sí, exacto. Quiero que te grabes eso en la cabeza. El costo de la cámara no es necesariamente el que hace que tus videos sean más profesionales. En este momento la calidad de 1080 que un día más adelante te explicamos por qué la diferencia entre 720, 1080, 4K para que tú entiendas, pero no tienes que preocuparte por ese tipo de información. Una cámara de Full HD que llaman de 1080 la tienes perfectamente en tu teléfono móvil, no tienes que comprar algo mucho más sofisticado ni nada, con que sea 1080. Si vas a comprar una cámara ojalá, ojalá que tenga una entrada de audio interna, no que sea el audio externo porque el audio externo no te va a servir salvo que utilices algún aparato adicional como tu teléfono móvil para grabar el micrófono como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero si la cámara tiene un audio interno pues mucho mejor porque puedes conectar esto directamente a tu cámara. Y menos trabajo en la edición. Es un trabajo simple, sencillo, pero es un trabajo ahí te va más. Ahora, si tienes un teléfono móvil existen adaptadores te vamos a dar toda la información para que tú puedas colocar el micrófono a tu teléfono móvil pon tu cámara y puedas grabar. Te damos también acá la información del adaptador para que lo puedas colocar en tu trípode y puedas grabar inmediatamente tus videos. Existen cámaras muy económicas de una calidad incluso hay muchachos en Londres y todo eso que hacen películas con una cámara Canon T3i que es la cámara más básica la más baja de bajo costo que en este momento las encuentras de segunda mano muy económica. Con una lente de 50 milímetros por ejemplo que es una lente de una claridad muy buena que puedes desfocar el fondo y todo eso muy económicas. Entonces no es el equipo la diferencia entre una cámara básica y una cámara de top de línea o una Mark IV por ejemplo de la Canon es la forma como utilizas porque la Mark IV puedes trabajar con menos luz solo eso y tiene puntos más de foco pero al final si metes los dos videos no vas a perceber tanta diferencia y nada más que cuando subes a YouTube comprime un poquito el video baja la calidad un poquito entonces queda muy bueno y no necesitas invertir mucha plata. Si, o sea no necesitas comprar una cámara de 50 mil dólares algo que lo puedes hacer con una cámara de 200 y los resultados son básicamente similares. Ahora, si ya vas a estar en una producción grandísima donde requieres que la cámara no tenga compresión estas cámaras grandes de 50 a 100 mil dólares pues graban en formatos sin compresión no tienes que preocuparte por eso de compresión ni nada pero esos son formatos profesionales que son archivos gigantescos de gigas Sí, hay que tener un buen computador para medir De eso no te vamos a complicar la vida en este momento lo que queremos es que tú grabes tu primer video y para grabar tu primer video no solamente necesitas la parte técnica que ya te estamos explicando que te vamos a dejar toda la información y en el próximo video te vamos a dar un regalo ¿Sí? Te vamos a sorprender con un regalo para que tú puedas tener esta información así que tienes que estar pendiente del próximo video pero la otra parte importante es lo que vas a decir Sí porque tu primer video si no has hecho el primer video o ese video que vas a hacer mejor que lo que hacías antes necesita un tema Vamos a enseñarlos en el próximo video porque este ya está quedando un poquito largo ¿no? Ok, hagámoslo en el próximo video Hagámoslo en el próximo video En el próximo video te vamos a contar cómo puedes escoger tú el tema para que sean temas que a tu audiencia le interese un script básico para solamente moldar en tu video y hacerlo Lo puedas modelar lo copias y haces tu primer video Perfecto Porque en el tercer video te tenemos algo muy especial Algo muy especial Sí Creo que van a gustar mucho Bueno Yo soy Luis Eduardo Barón Y yo soy Michael Oliveira Y te vemos en el próximo video Un gran abrazo Chao Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo